Hay un mensaje poderoso, transformador, cambia nuestras vidas, hace que nuestros pecados, nuestras maldades sean borradas, sean perdonadas. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Hoy andan tantas personas perdidas en sus pecados, en sus maldades, aprisionadas, esclavizadas, como andábamos nosotros. Sin embargo, alguien nos habló y salimos de esas prisiones. Fuimos perdonados y fuimos transformados. Así andan muchas personas hoy que están esclavizadas de sus pecados. Y tú y yo tenemos el mensaje del Evangelio de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, de un cambio significativo, real en nuestras vidas. Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Una vida plena y una vida con propósito. Dios te bendiga.